El plantel de Bolívar hoy trabajó a doble turno en su centro de alto rendimiento Guido Loaiza en la localidad de Ananta. El estratega prepara el equipo para enfrentar el fin de semana a G.B. San José en Oruro en horas de la tarde. El técnico también dio a entender que el portero de sábato igual tendrá su oportunidad en este encuentro amistoso. Por su parte, el nuevo defensor uruguayo Renzo Origuela también se estaría mostrando ante su parcialidad celeste. Aún se hace esperar el nombre del nuevo volante académico y último refuerzo del plantel celeste. Mientras tanto, que desde Ecuador se conoce que el Emelec busca rival para un partido amistoso que se jugaría el 10 de febrero en Guayaquil, donde el club ecuatoriano estaría mostrando su modelo 2024 a todos los hinchas eléctricos. Pero desde Bolívar no se les presentó ninguna invitación para asistir a dicho evento. ¡Gracias!